Y una niña de perción, camino de santa y magia Y una niña de perción, al camino de santa y magia Y una niña de perción, y una parte de la cama Y una niña de perción, al camino de santa y magia Y una niña de perción, al camino de santa y magia Y una niña de perción, al camino de santa y magia Y una niña de perción, al camino de santa y magia Y una niña de perción, al camino de santa y magia ¡Gracias!